Hola, ¿qué tal? Aquí se respira un ambiente de celebración porque me encuentro en el lanzamiento oficial de la aplicación para citas llamada Einer Circle y tiene un diferenciador bien importante que es darte una mayor calidad en su servicio darte también seguridad porque existen otras aplicaciones pero aquí se enfoca en unas características que te voy a comentar un poquito más adelante digamos, tenemos una forma distinta de relacionarnos hoy en día con las personas que es el tema de las aplicaciones hay personas que han conocido a su pareja ideal a su media naranja e incluso se han casado a través de estas aplicaciones así que bueno, yo conocí a la persona que más amo en esta vida a través de una aplicación digamos similar así que bienvenido a este nuevo video te comento que esta aplicación ya se encuentre disponible para Android e iOS así que te invito a que la puedas descargar ahí si estás soltero para conocer quizás la media naranja y lo otro importante destacar es que tenemos datos verídicos 5 millones de usuarios registrados está disponible en 66 ciudades de 29 países así que en ese sentido date la confianza de que es una aplicación validada y que ya funciona impecable en muchos países incluyendo por supuesto Europa y Latinoamérica como tal y bueno, también te comento que tiene unos diferenciadores súper pero súper importantes el primero de ellos es el tema de la confianza de la seguridad porque ¿qué pasa acá? cuando tú te registras en una aplicación seguramente encuentras muchos perfiles que son falsos pero por lo menos acá tenemos una verificación bien exhaustiva de los perfiles que es por medio de inteligencia artificial por un lado algoritmo que sabes este tema que está súper popular pero también hay un equipo detrás que valida hay una persona detrás que valida tu perfil para que recién allí empieces a utilizar la aplicación entonces son perfiles súper súper exactos realistas en ese sentido y bueno, 72 horas se pueden hasta demorar en confirmar tu perfil para que veas, perdón, lo exhaustivo que son en ese sentido y el otro punto también es el tema de los eventos porque también tenemos este diferenciador este valor agregado que no recuerdo el nombre bien pero es como date better que es una mejor cita porque claro, conoces a una persona pero te da un poco de desconfianza quizás llegar a conocer a esa persona en un bar X y no hay nadie, digamos, que pueda validar ello entonces puede llegar un desconocido, etc. pero no, la gracia de este valor agregado es que la marca Inner Circle se asocia directamente con bares con centros de eventos, etc. hacen eventos masivos alrededor de todo el mundo entonces tú llegas allí validas tu identidad con la aplicación y bueno, eso te da una seguridad que te vas a encontrar con personas y vas a estar en un ambiente en que todas las personas son de la aplicación eso es súper importante porque te da seguridad te verifica también y es algo que, bueno por lo menos no conozco ninguna aplicación que haga ello y para complementar también ese proceso exhaustivo de registro de validación de usuario también va acompañada de las fotos que tú utilizas en tu perfil porque es muy típico que de repente ves un perfil de alguien que te puede interesar, etc. y bueno la foto resulta ser completamente la persona de lo que es en la vida real suele pasar mucho o hay personas que utilizan por ejemplo una foto ahí con un paisaje en que ni se ve pero a ti también solamente por tus gustos pero acá no o sea, en esta aplicación te valida que tengas que tener una foto que se pueda reconocer muy bien tu rostro no tiene que ser directamente acercando ahí tu cara así como encima pero tienes que tener una foto en que realmente se verifique que eres tú estamos con Mata Goden Einer Circle CEO y le preguntamos tres pequeñas preguntas primero ¿Qué piensas de Chilean personas? ¿Y si se encajan en Einer Circle? Sí creo que primero de todo me encanta a la gente en Chile he estado aquí ahora por un par de días ha sido un saludo es muy bueno ver cómo están abiertos a la date y a tu pregunta ¿es que realmente se encajan en Einer Circle? creo que se encajan perfectamente ok porque de tres razones el primero es que creo que están realmente into buenas conversaciones así que quieren tener una buena conversación con las personas que están interesados en nosotros estamos sobre profiles con mucha información así que también puedes conectar muy bien creo que la segunda parte es que estás into eventos te gusta partijas y también también la conexión connexión así que estás muy adaptada a la tecnología en Chile pero también la conexión física que es muy importante es que organizes partijos y la segunda parte es la seguridad lo que he escuchado aquí en Chile es que es un tema de la seguridad es que siempre es un poco difícil y lo que hacemos es que escríen a todos en la aplicación así que tú sabes que cuando estás en la aplicación que las personas que están con nosotros son real y escríntos y puedes asegurar que es un ambiente seguro así que creo que es una buena combinación ya 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 Díganme tus recomendaciones y consejos para el primer día o evento. Ok, creo que el primer día, yo iría a un café y no iría a un mes, porque tú quieres ver primero si es una persona buena, que realmente fitza mi interés, y si tenemos una conexión. Con una copa de café, durante el día, es muy fácil, porque sé que sí, yo realmente te gusta. Todo el mundo le gusta el café. Y luego tienes que sentirlo, ¿verdad? ¿Es realmente una buena conexión? Y luego, después, vas a un mes, un mes, y luego puedes tener una buena conversación y también sabes que también tienes que gastar tu dinero, porque si tienes un mes con alguien que no te conectes, es un desastre de tu dinero. Entonces, yo diría, primero el café, y luego, después, vas a un mes. Gracias, muchas gracias. Obviamente que esta aplicación es gratuita, pero también cuenta con una membresía que, bueno, obtiene más beneficios, como por ejemplo, tener un mayor filtro, porque puede filtrar prácticamente por lo que se te ocurra. Si la persona, por ejemplo, fuma, no fuma, qué gustos, etcétera, y eso también es un plus agregado. Pero siempre tienes que saber que es opcional, porque la aplicación de por sí es gratuita como la que existe en el mercado. Así que estamos llegando al final de este video, espero que haya sido informativo también para que conozcas esta aplicación de citas llamada InnerCircle, que ya te dije, tiene varios diferenciadores, así que, invitado a que la puedas descargar abajo en la descripción del video, voy a dejar los links respectivos. No olvides dejar tu like, dejar algún comentario, suscribirte si te gusta este tipo de contenido, donde informa tecnología, por supuesto, para las masas, en todos los ámbitos, de forma transversal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!